La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos consiguió que se ordene elevar a juicio el caso seguido contra un hombre de apellido Varela, quien es sospechoso de homicidio de una persona indígena. La petición fue realizada a inicios de esta semana durante una audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Buenos Aires, el cual notificó que acogía el requerimiento fiscal y ordenó la apertura a juicio. Ahora el tribunal debe programar una fecha para ese debate. A inicios de la investigación, figuró como imputado un hermano de Varela. Sin embargo, durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del OIJ y la Fiscalía, únicamente se logró vincular al ahora acusado. Hay que recordar que cuando un hecho tramitado por la Fiscalía involucra a personas indígenas, todo el proceso se gestiona bajo un abordaje especial en el que se toman en cuenta los aspectos culturales propios del entorno en el que sucedieron los hechos, para garantizar que estos se respeten dentro de la investigación. El Ministerio Público garantizó un debido proceso intercultural, lo cual significa que se respetaron todos los derechos culturales de las partes del proceso, tanto víctimas, testigos, así como la persona indígena acusada. En cuanto a víctimas y testigos, se les brindó atención dentro del territorio indígena. Personal del Ministerio Público y el OIJ realizaron al menos nueve traslados a las zonas Terraba, Cotobrus y Corredores, evitando que las personas tuvieran que trasladarse hasta la Fiscalía para realizar gestiones judiciales, de modo que se garantizó el derecho de acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva. Los hechos delictivos ocurrieron el 24 de febrero de 2020 en el territorio indígena de Terraba, en San Antonio de Buenos Aires, en Punta Arenas, cuando la víctima Jerry Rivera Rivera se encontraba en la vía pública junto con una mujer.